Colombianos, es muy grave la filtración que hubo sobre el interrogatorio de Olmedo López frente a la Corte Suprema de Justicia. Pues al parecer fue un magistrado quien filtró esta noticia o este interrogatorio a Noticias Caracol, señores. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto presuntamente le ofrecieron para filtrar esto? ¿Por qué lo hicieron? Esto parece que nada es seguro cuando se dice que es reservado. Por más de que sea la Corte Suprema, por más de que sea la Fiscalía, siempre terminarán filtrando esta información y es sumamente delicado. Pues la Corte Suprema cambió al magistrado que investigaba a estos congresistas, ¿no? El alto tribunal emitió un comunicado en el cual rechaza la filtración de la diligencia en la que Olmedo López salpicó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y reveló presuntos contratos para el ELN. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo van a decir que están financiando al ELN con contratos para que no se terminaran los diálogos de paz? Esto es increíble y a esto le falta un pedazo. ¿Será que Olmedo López está encubriendo a alguien más poderoso y no quiere decir? Pues la Corte Suprema de Justicia le quitó al magistrado Héctor Alarcón el expendiente de la investigación que se adelanta contra el representante Wadid Manzur, en medio de la polémica por la filtración de la declaración de Olmedo López, protagonista del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Esto ocurre luego de que el magistrado escuchara en declaración bajo juramento y con reserva legal al exdirector Olmedo López dentro del mismo proceso. Este expediente y la compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación para investigar a nueve congresistas más por el escándalo de la Unidad Nacional de Riesgos serán trasladados al despacho del presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Misael Rodríguez. Es que con estos magistrados ya no se puede confiar. ¿Cómo filtraron esto, señores? ¿Y qué responsabilidades penales habrá para este magistrado que tenía en reserva esta entrevista o esta indagatoria? Pues la Sala se reunió de forma extraordinaria el 17 de julio para chimenear el tema y decidió que el proceso del cual se dio filtración pase al despacho del presidente de la Sala. Sin embargo, los procesos de Iván Name y Andrés Calles continuarán en el despacho del magistrado Francisco Farfán. Querían quitárselos también, ¿no? Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia también rechazó de forma contundente la filtración de esta etapa procesal en la que López alpicó al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y se refirió a la iniciativa de paz total promovida por el gobierno nacional y la presunta entrega de contratos al Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, aquí Olmedo López no presentó ninguna prueba, no presentó ningún contrato, sino simplemente habló de que el ELN estaba recibiendo contratos del gobierno. A lo que más tarde, pues, Gustavo Petro se pronunció. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deplora la filtración a un medio de comunicación de una pieza procesal con reservas de una investigación en curso. Y esto afecta mucho esto, ¿no? La investigación, porque empiezan a moverse en las fichas políticas. Además que la oposición, pues, ataca al gobierno sin pruebas, sino solo con las palabras del señor Olmedo López, ¿no? Ya condenan a ministros, ya condenan a políticos sin antes tener algo consistente. Además, el alto tribunal también se refirió a la libertad de prensa. Dijo textualmente, La Sala es respetuosa de la libertad de prensa, pero ese tipo de hechos pueden afectar el normal y eficaz desarrollo de la investigación, que tiene un alto grado de complejidad y relevancia nacional. Adicionalmente, resaltó, en esta etapa del proceso y antes de una eventual acusación, las declaraciones bajo juramento y la recolección de material probatorio tiene reserva por ley para garantizar los derechos de las partes y proteger los avances de las investigaciones. Por la gravedad del hecho, agregó la Corte, la Sala pedirá a las autoridades correspondientes que se investigue la filtración que tipifica una conducta penal. Pues, amanecerá y veremos. Y, pues, miraremos qué entes investigarán esta filtración. Que no pase como la filtración de los supuestos Petrovideos a Revista Semana y no se sabe quién los filtró. Vicky Avila no ha querido decir quién fue por reserva a la libertad de prensa y, sin embargo, ahí sigue impune la filtración de esta información, ¿no? Pues, aquí tenemos el informe por parte de RTBC sobre cómo la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, pues, anuncian un rechazo por la filtración de la declaración de Olmedo López. Es director de la Unidad de Gestión de Riesgos por algunos medios de comunicación. Vamos a escuchar el informe. Mucha atención que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia anunciaron que rechazan la filtración de la declaración del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos, Olmedo López. Lo hablábamos esta mañana y lo anunciábamos en el calentado. Anunciaron investigaciones. Juan Carlos Giraldo, adelante con la ampliación. Rafael y televidentes, muy buenas tardes y mucha atención porque hace pocos minutos la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en un comunicado de prensa señala que se deplora la filtración de la declaración que tiene reserva judicial del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Este es el comunicado en el que señalan que esta declaración tenía reserva judicial y que su filtración podría tener como objetivo la posible desviación de la investigación y afectar lo que bajo juramento y recolección de evidencia probatoria se ha hecho hasta el momento en el caso. Y señala, abro comillas, por la gravedad del hecho, la sala pedirá a las autoridades correspondientes que se investigue la filtración que tipifica conducta penal. La sala se reunió de forma extraordinaria hoy para examinar el tema y decidió que el proceso del cual se dio la filtración pase al despacho del presidente de la sala. Esta investigación estaba siendo adelantada por el magistrado Héctor Alarcón y fue en el proceso que se investiga en contra de Guadir Manzur que se dio la filtración del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Todos los procesos de este supuesto caso de corrupción se los quitan a este magistrado porque la filtración aparentemente habría salido de su despacho. Y pasa ahora al despacho de Misael Rodríguez, que es el presidente de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y además anuncian que a las autoridades competentes se les pedirá que se investigue esta filtración de ahí que se conoció en las últimas horas y que podría afectar seriamente el curso de la investigación. También en paralelo, la Fiscalía General de la Nación en un comunicado de prensa se refirió también a estos hechos en los que ya había anunciado en días anteriores que la audiencia de imputación y medida de aseguramiento en contra de Eduardo López, Olmedo López y S. Nader Pinilla será el próximo 25 de julio. Señala la Fiscalía en este comunicado de prensa que estas audiencias serán de carácter público y que las conocerá todo el país para que se sepa con exactitud la verdad de los presuntos hechos de corrupción ocurridos en los departamentos de Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca, entre otros departamentos. Pues esto es muy buena noticia para que no anden filtrando y que realmente quede con verdad al país lo que está pasando, que pruebas realmente van a presentar y no como estos noticieros que les filtran bajo cuerda, cosas que son de reserva y que después hacen todo un show mediático, pues para culpar a funcionarios del gobierno sin tener las pruebas consistentes. No, amanecerá y veremos, pero esto es muy buena noticia, serán imputados el 25 de julio señores y pues ¿por qué filtraron esto? Habrá que ver qué consecuencias tendrá y si realmente algunos funcionarios del gobierno estarían implicados. Y abro comillas, dice, en ese escenario que será público por solicitud expresa de la Fiscalía, el país conocerá de la posible participación de López Martínez, Pinilla, Álvarez y López Rosero en las actividades ilegales identificadas. Cualquier manifestación pública conocida por canales distintos a las audiencias previstas no contiene el verdadero sentir del trabajo minucioso, detallado y responsable desarrollado por la Fiscalía y los grupos de policía judicial que han acompañado los actos investigativos. Es decir, que la Fiscalía General de la Nación en este comunicado también rechaza esta filtración que podría tener como objetivo afectar este proceso judicial que avanza en la Fiscalía, en la Corte desde hace algunos meses y que podría desviar el curso de la investigación con algún fin en particular. Este fin tendrán que determinarlo las autoridades competentes como ya lo ha pedido la Corte Suprema de Justicia y como lo ha dicho la Fiscalía en este comunicado, estas filtraciones no hacen parte de las actividades minuciosas investigativas que se han desarrollado en este caso. Por estos hechos, se anuncian investigaciones por la filtración que habría salido del despacho del magistrado Héctor Alarcón a algunos medios de comunicación nacional. Esta es la información de Último Minuto. Regresamos con ustedes para continuar con más información aquí en RTVC Noticias. ¿Y qué dice el magistrado Héctor Alarcón? Guarda silencio por esta filtración que se dio a medios de comunicación. Increíble, señores, hasta dónde llega el poder para desviar presuntamente la investigación. Pues Ricardo Ospina, que fue el que reveló esta filtración a su noticiero Caracol, pues se escribe en su cuenta X. Noticias Caracol revela la declaración del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Olmedo López, ante la Corte Suprema, en la que aseguró que desde el gobierno le ordenaron direccionar contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para financiar al ELN con el fin de salvar supuestamente la paz total. Y no hay documentación aportante frente a esta afirmación de Olmedo López. Pues Gustavo Pedro se pronunció frente a esto y dijo, revelas una declaración falsa solo para tapar la noticia del éxito social del gobierno al reducir la pobreza en millones de personas y en firmar la reforma pensional. La declaración del 25 de junio de Olmedo López no se presentó en su momento sino ahora por una maniobra manipuladora. A la Fiscalía sí le hemos entregado las pruebas de cómo el ELN de Arauca ha lavado dinero a través de lavadores profesionales en el gobierno, pero no en el mío, sino en el de Duque. La falsedad de Olmedo está en que está desesperado en denunciar para rebajar su pena, sin devolver los dineros hurtados, pero la Unidad Nacional de Riesgos debe solicitarse como víctima pues para la devolución hasta el último peso del hurtado. La reparación de las víctimas y la verdad son la base del principio de oportunidad. Por supuesto ya algunos medios salieron a decir que Gustavo Pedro está atacando la libertad de prensa cuando pues costuruyen las mentiras. Paola Holguín también publicó, oposición plantea que investiguen a Pedro tras las declaraciones de Olmedo López. Y pues Gustavo Pedro se pronuncia frente a este trino y dice, no deja de ser paradójico que quienes representan a gobiernos que dejaron que instituciones públicas y dineros públicos financiaran paramilitares como Ecopetrol, como los cupos parlamentarios del DRI, como la entrega de armas por multinacionales, como las EPS que trasladaron dinero público a los paramilitares, como las universidades públicas que dejaron que sus presupuestos fueran al funcionamiento del paramilitarismo. Hoy crean que hacemos lo mismo, dice Gustavo Pedro. A lo que Vicky Dávila le contestó, lo paradójico es que usted, que tanto criticó a los gobiernos y que tanto prometió el cambio, sea el presidente de un gobierno en donde hay tantas denuncias de corrupción. Incluso su campaña presidencial está en entredicho. Primero, los petrovídeos, que esta misma señora se encargó de filtrarlos, no se sabe cómo los consiguió y se reserva la fuente, ¿no? Allí quedó al descubierto la estrategia torcida para acabar a los contrincantes. En ellos se hablaba del pacto de la picota, de cómo había gente en su campaña ofreciendo no extradiciones en las cárceles y mucho más. Esto hasta el momento no se ha comprobado, pero la señora aquí pues inventa más de la cuenta. Segundo, la confesión de David Vázquez, su ex nuera que denunció a su hijo Nicolás, hoy en juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Gustavo Pedro ha justificado esto y ha dicho que lo investiguen, que si tiene que pagar, que pague, señores. Tercero, la confesión de su propio hijo Nicolás, quien dijo que usted siempre supo de la supuesta financiación ilegal de su campaña, se autocriminó y salpicó a su gente de confianza. Otra vez la mentira, fue presionado por el fiscal Mario Burgos, que hoy sale por la comisión de disciplina de este caso. ¿Por qué será? Señores, logró una declaración presionada para beneficios a Nicolás. Además filtraron los videos de su captura y también del interrogatorio. ¿A quién? Para Revista Semana, ¿no? Cuarto, el escándalo del polígrafo y las chuzadas de Marelle Vismesas, Laura Sarabia. Su mano derecha fue salpicada. Quinto, los audios de Benedetti hablando de 15 mil millones de pesos no reportados en su campaña y diciendo que si habla se hunden todos y se van a la cárcel. Sexto, los audios de Aida Merlano mandándole amenazas a usted diciendo que iba a contar todo. Como las pruebas que esta señora también recibió de Aida Merlano y nunca reveló por tapar a poderosos, ¿no? Séptimo, las denuncias de chuzadas a magistrados, opositores y periodistas. Esto hasta el momento no se ha comprobado. Sin embargo, Vicky lo menciona acá para generar confusión y diciendo que sí se está chuzando a la gente, ¿no? Octavo, los escándalos de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo que involucran a varios de sus ministros y otros altos funcionarios con compra de congresistas, además con contratos para el ELN y muchas más cosas. Todo eso más que paradójico es asqueante, dice la señora Vicky Dávila, que se mueve también en el poder de los Gilinski, ¿no? De todas maneras, aquí que pide Paola Holguín que se investigue a Gustavo Petro y que no sé qué, pues frente a esto la Corte llama a declarar a Gustavo Petro, al ministro de Salud y al secretario de Transparencia Andrés Cianraga. Pues la Corte Suprema de Justicia decretó varias pruebas en medio de la investigación que se adelanta contra los congresistas Iván Náme y Andrés Calle por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Estos dos procesos seguirán en el despacho del magistrado Francisco Farfán, mientras que la investigación que se adelanta contra Wadi Mansur y los congresistas, a quienes la Fiscalía General de la Nación les compulsó copias, quedó en manos del presidente de la sala de instrucción, Misael Rodríguez. Vamos a ver si por este señor, pues no se filtra ninguna información, ¿no? A su vez, el magistrado instructor Francisco Farfán ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y a la Secretaría del Senado y de la Cámara de Representantes para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la pensional. Además, determinó que la declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada. Este hecho ocurre después de que la Corte Suprema de Justicia le quitara al magistrado Héctor Alarcón la investigación que se adelanta contra los congresistas Iván Named y Enres Calle por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Pues, ¿qué le preguntarán al presidente? Pues, mirarán sobre Olmedo López, ¿no? Porque Olmedo López, el jefe del máximo, era el presidente. Sin embargo, Olmedo dice que el presidente no sabía y que alguien le dio las órdenes poderosas. O sea, si no recibía órdenes del presidente, que era su jefe, ¿de quién recibía las órdenes, señores? Esto es lo que toca llegar al fondo de las cosas. Ahorita Olmedo está inventando que el ELN tenía que ver participación en esto. Mejor dicho, este señor no quiere devolver el dinero hurtado. Se quiere quedar con beneficios inventando cualquier cantidad de cosas que no han sido comprobadas. Pues no, pues Juan Manuel Galán ya condenó al gobierno y dijo, mientras el ELN recibe subsidios y contratos adjudicados a dedo por el gobierno, sin comprobarse, la fuerza pública es reducida en sus capacidades hasta un estado de mendicidad. Necesitamos un gobierno que le dé todas las capacidades a nuestra fuerza pública para derrotar las estructuras criminales. Y lo están haciendo colombianos. Sin embargo, aquí dicen que las están debilitando cuando esto no es cierto. Pues Gustavo le contestó al señor Juan Manuel Galán y le dijo, nunca pensé que un hijo de Galán fuera capaz de calumniar. Como usted, Iván Cepeda Castro es hijo de un senador asesinado y es el que dirige una vera grave de negociaciones de paz con el ELN. Un expresidente trató de criminalizar a Iván y hoy está en serios problemas judiciales. No haga usted lo mismo. Como lo refiere aquí al presidente o expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? La comisión negociadora con el ELN la integran personas de la oposición. La iglesia católica, con asesores del ejército, con delegados de varios países garantes. Hice una comisión negociadora tan amplia para garantizar precisamente la máxima transparencia y participación. El gobierno solicitó que el ELN no regresara al secuestro y como es de público conocimiento, el ELN ha reafirmado su regreso a esta práctica terrible. El ELN lleva más de 65 años en la lucha armada. No se vende. Ojalá fuera así de fácil hacer la paz, pero cualquiera que sepa la historia de Colombia sabe que terminar la guerra o algunas de sus prácticas no se hace con dinero. Las organizaciones ilegales de Colombia tienen fuentes de financiación ilícita mucho más poderosas que las contrataciones que les gusta a algunos políticos y que se practican desde hace décadas. Yo mismo denuncié los cupos parlamentarios del DRI en el gobierno de Pastrana. En debate público y yo mismo pedí la renuncia inmediata de Olmedo apenas salieron las primeras sospechas periodísticas. Todos los miembros nacionales y extranjeros del gobierno y de la oposición saben que Olmedo López ha calumniado el proceso de paz. No haga usted lo mismo que el bandido. Al menos tenga prudencia. En ese proceso se juega la vida de mucha gente de nuestro pueblo, le dice aquí el presidente Petro a Juan Manuel Galán. Y pues aquí hay algo muy cierto que dice Carlos Carrillo sobre, hay algo que a mí me parece muy extraño y es que ahora Olmedo López sale a decir que le dieron órdenes. Yo ocupo ese mismo puesto y le puedo decir que mi único jefe es el presidente de la república y Olmedo desde el día uno dijo que el presidente no tenía nada que ver. Ahí hay una contradicción y verdaderamente sí. Si el presidente le daba las órdenes y el presidente no le dio las órdenes, este Olmedo López que dice que llevaba 35 años siendo correcto y que llegaron a dañarlo, ¿quién carajos le daba las órdenes? ¿Hacerle caso a los ministros cuando estaban haciendo algo a espaldas del presidente? Aquí hay muchas dudas y hay mucha tela por cortar. Escuchemos a Carlos Carrillo. Pues hay algo que a mí me parece por lo menos extraño y es que ahora sale a decir que a él le dieron órdenes. María Camila, yo ocupo el mismo puesto que ocupaba el señor Olmedo hace unos meses. Le puedo decir que mi único jefe es el señor presidente de la república y Olmedo desde el día uno que salió a hablar a los medios después de sus par de meses de silencio dijo que el presidente pues no tenía nada que ver, le pidió disculpas y pues entonces como así que le daban órdenes cuando él ha dicho que la persona que sí tiene la capacidad de dar órdenes se la daba, no se las dio. Yo creo que ahí hay una contradicción y pues bueno, este señor está buscando un principio de oportunidad y para eso tiene que entregar a personas por encima de él, pero es que no había nadie por encima de él, aparte del señor presidente. Esto deja muchas dudas señores. Y pues por último acá pues dice Alejo Bergel, los mayores corruptos de Colombia, esos que se roban hasta 50 billones al año y acabaron el país hoy dando catedral de anticorrupción en los medios tradicionales e indignados por Olmedo. En este país toca ver a bandidos que se aprovechan de un gobierno que quiere hacer las cosas bien y a un poco de ladrones peleando porque esa plata no se la robaron ellos. Y es verdad señores, colombianos hasta acá este video, por favor compartan sobre el comunicado de la Corte Suprema de Justicia por la filtración, cambian el proceso a otro magistrado porque el que lo tenía lo filtró presuntamente. ¿Qué opinan de las palabras de Gustavo Pedro sobre la indignación de esta filtración, pero también sobre las mentiras de Olmedo López? También que opinan sobre el reclamo de Vicky Dávila, que ella ha tenido mucho que ver pues en este ataque al gobierno de Petro, ¿no? Con filtraciones realmente que consiguen no sé de dónde y bajo qué precio, ¿no? Muy amables y hasta pronto.